buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner una foto al contacto en samsung galaxy m52 para hacerlo abrimos la aplicación contactos y elegimos uno de ellos pulsamos este botón información y ahora podemos editar nuestro contacto y añadir o cambiar todas las informaciones incluso la foto para cambiar en la foto a añadir una foto al contacto tenemos que pulsar aquí y por ejemplo vamos a elegir de cámara o de la mayoría yo voy a elegir galería permitimos y elegimos por ejemplo este hecho y ya como podéis ver el foto se ha cambiado y si todo está listo guardamos y ya el contacto tiene una foto cambiada también podemos editarlo otra vez y por ejemplo elegir algunos algunos imágenes algunas algunas fotos que ya están en nuestro dispositivo por ejemplo este guardamos ya ha cambiado otra vez y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo